Suena Y el sol Y los pedales de la cumbia Y así Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De ti tu calor me das De noche tu luz me das Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De ti tu calor me das De noche tu luz me das Iluminando mi camino Salud Vamos a bailar mi gente Vamos a gozar Para mi ya, Edwin, Nadia Los pecadores en la cumbia ¿Qué tal noche? ¿Qué tal pieza? Salud Quisiera ser ciega para no ver más Sé como una piel y no sentirte más Lo que estoy sintiendo Por creerte a ti Lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Sé como una piel y no sentirte más Lo que estoy sintiendo Por creerte a ti Lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Por amarte a ti Arriba Levanten las manos arriba Todo el mundo Con la mano para arriba La mano para arriba Estamos gozando Y la mano para arriba Arriba la manito Arriba la manito Para arriba, 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 arriba Arriba Vamos a gozar mi gente Vamos a bailar Esa es la calidad musical de Los pecadores de la cumbia Para todo el Perú Para el gente de Bancaio Ven a ser las mujeres Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Y por caminar Correcita Solo tengo Tu terno Mi corazón Mi pinta Grito Llamalo ya Dime por qué siempre Tu llamo Se no me jalas A ti Because Las fetas Te estoy Amando No puedo Más ¿Por qué No contestas ¿Con quién? Te estás hablando Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Contesta por favor Levanta la mano arriba todo el mundo No sé ¿Por qué? No contestas ¿Con quién? Te estás hablando Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Todos se oír La alegría de la música Continúa señores Estamos aquí compartiendo La pieza de bodas Elvin Nadio Pecadores de la Lumpia Pero no me quieca Me hace toda mi vida Dime que te saqué El amor que te pido Dime que te guardan Tampando días felices Que a mi casa te llaman Te dejé como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Aquí no espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo no te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí no espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te espero yo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí en la arena Yo te espero yo ¿Por qué no vienes? Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te espero yo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí no espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te espero yo ¡Sabor! 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 ¡Diganos! ¡Migadores de la cumbia! ¡Migadores de la cumbia! ¡Vale ahí! ¡Uy! ¡Maravillete Huancayo! ¡Aborazo! ¡Se cansaron! ¡No, no, 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 no se cansaron ¡My 사람이 pagada, no, 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 no! ¡Inc La playa Now, no, 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 no! Ya no, no en la playa ¡Migador de la cumbia! ¡ tiers